tenemos para mí un gusto poder tener la oportunidad yo creo que la primera canción de este grupo que vamos a reaccionar y es uno de los grupos que más me encanta de este género vamos y con una de las mujeres más aventajadas también de este género sí señor vamos a ver esta canción que se llama llévate de esa hermosa voz de yuridia junto a los hermanos de los dos carnales yo quiero que ustedes opinen yo no puedo opinar en este en esta reacción porque puedo ser muy subjetivo muy fanático subjetivo yo entiendo que oye cómo arranca ese acordeón esa música es muy fuerte que te parece esa declaración de esa trompeta ahí hay trompeta y saxo dale para atrás dale un chip para atrás entre el acordeón acordeón está muy marcado el acordeón es demasiado eso es lo que le voy a gustar yo vamos a escuchar si te vas a manchar eso no es trompeta y el grandote es la trúa lo que pasa que ahí hay el dos acordeones uno de tonos altos y el otro que va acompañando debajo no sé si te das cuenta cuando hace tú va por debajo al otro y el grande que va marcado oh cuando hace que tú 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 yo pensaba que era como una flauta tú cállate que no sabe nada pero déjalo que se exprese no tiene derecho porque yo estoy aunque si yo no sé según tú posiblemente puedo aprender o estoy aprendiendo o ya sé deja de estar en el grado a tus compañeros le vamos a entregar un diploma y ya sé reaccionar es verdad él le voy a dar un diploma en reaccionar pero que yo no entiendo el lambonismo que ya tiene con franklin jay ah para que franklin jay es el mejor porque él es el mejor porque él es lamentando porque él es lamentando pero vamos a seguir porque él dijo que va a poner los papeles decir que te llevas mi vida está de más de que sirve seguir ahí hay liga de trompeta no y tú no viste la liga de la voz de hombre combinado por debajo con ella en un tono alto entrarón impecable hay una tuba pero yo creo que por debajo se escucha como el estilo mariachi que de verdad reconoce a Yuridia dale un poquito más para decirte ahora si, si, vamos a ver con el alma herida dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida lo metieron a banda muy bonitos los instrumentales pero ustedes se están dando cuenta de la letra vamos con la letra si te vas a manchar decir que si te vas a manchar decir que te llevas mi vida está de más o sea, está bien, te va no te voy a dejar saber que ya te llevaste mi vida o sea, decirte que te la llevas está de más de que sirve seguir con el alma herida dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida tú ves la diferencia también hasta en el género en el género de las canciones cuando se habla de Luluano la mujer quiere acerociar al hombre pero una mujer como esta grande, hermosa que me gusta su nariz no sé que tiene pero picosa mira como mira como ella habla oye te vas tú y me duele no está hablando de que que tú te vas y yo estoy bebiendo y estoy contenta y estoy lo mejor que me ha pasado vamos a ver habla de la realidad si te vas a amar que te vaya bien que es lo que puedo desear me gusta tú sabes que me gusta que están a la vez al estar cantando un hombre y una mujer no están directamente cantándole yo siento que se están expresando se están expresando cada quien a su punto exactamente tú te quieres marchar que te vaya bien que te vaya bien es lo único que te puedo desear porque no supiste qué hacer y ahora este dolor ¿qué dice? ¿qué dice? vamos a ver mira las respuestas a tantas preguntas para que sin ir te quedo grande de mi amor wow oye que trompeta trombón un trombón con las sordillas con las sordillas puertas cambia el sonido cambia el sonido fino eso da ganas de llevar mira Lirical te voy a decir algo yo sé que va en la producción que es mierda para todo el mundo no me gusta la vestimenta local ni el maquillaje de ella ni la ropa pero el tema está muy bonito no tan TVT lamentablemente hoy puede ser mi último día en este trabajo pero no me importa nada sí pero una chamarra más moderna todos los géneros ahora mismo están avanzando en imagen Erwin Martínez yo pensaba que en estos días eran cángel cuando llévate llévate todo y si tienes que haber un culpable con gusto yo diré que fui yo llévate todo afiletón dígamele a Christmas si la blusa de ella está bonita y si me dice que si no vuelvo mal programa dime la blusa me gustan los aretes la blusa escucha me gustaría dame ir dame ir buscando mira si esta canción con la blusa de poncho tú sabes un detalle un detalle que pude ver ahora a mí me había gustado no es que está mal pero me había gustado que los dos canales no habían tocado ningún instrumento que se presentaran como artistas porque te puede distorsionar la vista viendo el video tú poniendo la atención al instrumento que está el instrumento que está tocando o lo que él está cantando no sé si me entiendes lo que quieres decir quizás le quisieron dar el protagonismo pero ellos han salido exacto déjame eso es lo que te iba a decir discúlpame el tema es Yuridia featuring los dos carnales quizás para quitarle un ching de la de la fuerza a ellos de la de la de la exposición le pusieron los instrumentos a ellos y los dos saben tocar sus instrumentos pero Lirical ellos han salido anteriormente en videos sin los instrumentos eh si claro claro en cabrón no no cabrón como es porque pues me dicen cabrón en la canción cabrón en los envidiosos en varias canciones ellos han salido pero usualmente eh no el más jovencito siempre tiene usualmente siempre tiene el acordeón el otro quizás no tiene la guitarra no es no el que estamos viendo en pantalla ahí ahora se me fueron los nombres de los muchachos pero el más jovencito el más rubito de los dos casi siempre tiene el rubio de la acordeón de mi grupo cayó ahí déjame decirte que los los escritores son Eden Muñoz y Genaro Gaciola producido por Eden Muñoz y Sony Music Sony Music México tú vas a leer la última frase la última que yo voy a salir que si tú la vas a leer ahora ah ok la última que dijeron fue llévate llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo nada más una persona que ama hace eso se echa la culpa a uno mismo se echa la culpa no le importa ah que esto si si está bien filetón abrazo hasta yo lo sentí hasta yo lo sentí yo no quería decirlo porque verdad pero lo sentí una persona que ama se echa no importa tanto sufrimiento que me está pegando ya casi quiero destacar algo quiero destacar algo aquí que todo el que sabe que nosotros lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal de youtube ahí deje su comentario le de like y comente también lo comparta con sus amigos que el señor aquí y yo siempre tenemos una disputa porque él cuando no es productor él es fashionista y él hoy vino que es fashionista que ahora él quiere cambiar esa dama lo hermosa que está porque me encanta su maquillaje me encanta todo de ella la blusa transparente con brillo yo quiero saber está bella y quiero que lo mira hay algo que se borra en el video de lo que él tiene del soporte de la guitarra de uno de los dos carnales yo sé lo que dice ahí hay que ver qué es lo que dice ahí marcha clínense hay dolor quemarte en la hoguera de mi desprecio loguera que es una hoguera donde tú te ahogas es como a ti señor perdona el diablo borren esto bueno él ayúdó yo la mía tú te ahogaste en tu hoguera claro exacto palomita por favor ay dios mío popcorn mira tengo servilleta tengo servilleta para limpiarme cuando acabo con ella respóndeme mira que pasa oye Cris a nadie que le comiencen diciendo bonito mira lo que pasa bella es para decir algo bonito no no ahora hay una frase nueva mira mi bella ay de abuela mira corazón mira corazón no lo que pasa es que aquí tratamos muchas hacemos muchas videoreacciones y casi todos los géneros mexicanos que estamos viendo dígase corrido tumbado Karin León con Maluma que eso viene siendo un pop tienen unos vestuarios 3070 una vaina encendida y no me gusta que ellos están manteniendo su como se dice su esencia pero esa esencia ya está quedando en el olvido está quedando atrás no están brillando entonces el hecho de que tú no brilles con tu vestimenta no quieras llevar a ellos a tu mismo mundo porque tú compras en la pulga eres pulguera eres pulguera anda atrás de los especiales no quieras ellos llevarlo a lo mismo pues claro mi amor y buena pinta que se consiguen ahí en Abajatebuti ahora vamos a decirte eso nos va a dar una canción cuando termina la playa ¿cuál? que tú te acostumbrado a estar viendo a gente como Guito gente ratrera así no quiere decir que uno tiene que estar discriminando a una mujer que está tan bella y tan respetable en ese video porque en realidad todo está bien no no grabó grabé el por debajo y le hice un contraste a lo que dijo que eso fue impecable no sé si tú lo notas en el audífono de que esos graves se notan salen a reducir la luz cuando él habla entonces viene ella a completarle con las agudas que eso es increíble oíste están haciendo una dupla letal ahí el de el de el del alcolión realmente el del alcolión no sé no lo he visto mucho me voy a la boca parece que no está cantando mucho pero lo esperamos escucharlo al amor de tu vida ya alcolión tú viste señores yo quiero que yo quiero que los que están viendo este video hasta aquí pongan en la caja de comentarios si están de acuerdo conmigo que la vestimenta de ellos no me gustó espero que me apoyen aquí a mí no me gustó a mí que te apoyen o que comenten que te apoyen no 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 lo están condicionando lo están condicionando lo están condicionando porque quiero acabar ladrón tú lo caras un ladrón quiero acabar con Crismy en YouTube ok un beso un beso quien está con Crismy que dice que la ropa está muy bonita está bonita está bonita yo creo que está acorde a lo que ellos representan exactamente de las de la root como yo lo he explicado anteriormente mira lo que hace lo que separa a ellos de otro grupo es que ellos son de Coahuila donde se comenzó la música así seca sin muchos cambios y con una vestimenta en Sinaloa ya es otro mundo es otro turismo hay internet en Sinaloa hay otro coro hay wifi y por eso quizás es que vemos la diferencia en el escenario también en los comentarios en los comentarios cámara cámara tú lo preguntaste a ellos ¿por qué no lo preguntaste a mí? dame a qué cámara es que tú lo preguntaste a ellos de quién estaba de acuerdo pues di dame cámara aquí entonces aquí en los comentarios yo voy contigo va conmigo ok gracias por lo ven lambón